Podría decirte que estoy loquita por tu carita bonita Podría decirte que cuando hablas me pongo nerviosita Podría decirte que cuando hablas no sé ni cómo ponerme Podría decirte que cuando hablas me tiemblan hasta las... Bravo, brava tu cara, bravo tu cuerpo moreno Bravo, bravo ese día en el que no llevabas relleno Bravo, se atreva mi boca cuando quiero hablarte Podría decirte que caigo, caigo en lo mismo y no sé cómo no repetirme Mis canciones hablan del amor sincero De volar sin alas, de descubrir cómo es amar Pero eso ya cansa Ser picante quiero, quiero que te acuerdes, yo quiero ser original Pa' decirte te quiero, yo te digo que me recuerdas Ese caramelo que yo de niña quería y pedía Y no paraba hasta tenerlo pa' decirte bonita Yo te digo que es comparable lo que siento Cuando te veo a un desierto vacío y seco Pero al revés, pa' pedirte una cita Yo te pido que me digas si este café Te gusta solo con leche o conmigo justo después de comer Pa' robarte un beso 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 Gracias.